Un golpe duro, eso es lo que le ha dado el presidente de El Salvador a su homólogo ecuatoriano, Guillermo Lazo. Y es que a pesar de ser criticado por los grupos cercanos al banquero, ahora todo apunta a que el derechista trata de seguirle los pasos al mandatario centroamericano en cuanto a las medidas de seguridad. Sin embargo, y pese a las no muy buenas intenciones de Guillermo Lazo, Bukele le ha apagado los sueños, dándole a entender que podrá imitar sus medidas cuanto quiera, pero esta receta no funciona, como una varita mágica. ¿Será que el estado de excepción fracasará en Ecuador? ¿A qué se refiere exactamente Bukele? Los detalles, a continuación. Voz de la Patria Grande Para nadie es un secreto la enorme influencia que ha tenido las redes sociales, en la cultura y la comunicación humana en el siglo XXI, así como tampoco el enorme impacto que han tenido en la política y, consecuencialmente, en el manejo moderno del poder y las masas. Los políticos de todo el mundo han tomado nota del enorme poder que genera el correcto manejo de las redes sociales. El gran líder venezolano, Hugo Chávez, fue uno de los pioneros en la utilización de ellos. Luego, con Trump, conocimos el concepto del Big Data y su uso como herramienta electoral. Y Nayib Bukele no es la excepción. Su manejo de esta herramienta tecnológica lo ha posicionado no solo como presidente del Salvador, sino que también lo ha posicionado como un gran comunicador e influenciador, mucho más allá de las fronteras de su propia nación. El presidente salvadoreño, desde el inicio de su mandato, ha mantenido un perfil alto y por demás polémico gracias a la utilización de las redes sociales. Sus posturas contundentes y controversiales han sido recurrentes en el tiempo, provocando ocasionalmente impases diplomáticos con otros países del continente americano. Y el pasado martes, tal y como usualmente hace el mandatario salvadoreño, lanzó un tuit que, como cabía de esperarse, generó polémica más allá de las fronteras del Salvador. Las ondas sísmicas del comentario aterrizaron en la ciudad de Quito, a los pies del histórico volcán Pichincha. El presidente Bukele dijo en su tuit, El estado de excepción es una herramienta, no una varita mágica. A lo que siguió, aprobar un estado de excepción sin una estrategia contra los grupos subversivos no sirve de nada. Manifestando finalmente, los gobernantes deben entender que los problemas no se resuelven por decreto, sino con acciones. Aún cuando el mandatario centroamericano no nombra país, gobierno o presidente alguno, resulta evidente, de acuerdo a las más recientes informaciones llegadas desde la República de Ecuador, que es en ese país andino donde se originan los hechos que comenta Bukele en su tuit. Y es que Ecuador se ha desatado una terrible ola de violencia, que ha dejado un lamentable saldo de fallecidos y heridos durante las últimas horas. En las ciudades de Guayaquil y Esmeraldas, lo que llevó al gobierno ecuatoriano dirigido por el presidente Guillermo Lazo a decretar un estado de excepción en las provincias de Guayas y Esmeraldas. Según los informes de las autoridades ecuatorianas, son grupos de delincuencia organizada que tienen como principal actividad económica la venta ilegal de estupefacientes. Los que están detrás de los ataques y la violencia desatada en esas dos provincias de la nación andina. Obviamente Bukele percibe un paralelismo entre la situación acaecida en el Ecuador con la situación de violencia que por años ha vivido El Salvador a mano de las bandas de delincuencia organizada, las cuales se comportan como ejércitos irregulares que desafían abiertamente a los estados nacionales. Y es que Bukele ha enfrentado tal desafío, con una contundencia y eficacia que bien le ha valido elogios por parte de muchos de los ciudadanos salvadoreños que han visto disminuir drásticamente los niveles de violencia delictiva y críticas de aquellos que consideran que dichas políticas han vulnerado los derechos humanos de los criminales y sus familias. Sin embargo en Ecuador la situación de violencia criminal evidentemente está en una etapa de crecimiento exponencial. Desde hace más de dos años los niveles de beligerancia de las bandas delictivas han llamado la atención en la región. Y ante esta situación el presidente de Ecuador Guillermo Lazo ha decretado nuevamente un estado de excepción por cuarta vez en lo que va del año. Sin embargo esta medida no ha logrado impactar el fondo del problema por lo que habría de esperarse que tampoco tenga algún impacto ahora. Es por ello que Bukele muy acertadamente afirma El estado de excepción es una herramienta, no una varita mágica. Ya que la reiteración de una medida administrativa que no surte ningún efecto práctico sobre el problema es un fracaso rotundo como si la repetición de un error eventualmente por reiterado alguna vez servirá. Bukele a su vez señala la necesidad de la elaboración de una estrategia o plan para la desarticulación de las bandas criminales y la minimización de la violencia y que la emisión de decretos por parte de los gobiernos si no vienen acompañados de acciones pensadas y planificadas simplemente fracasan. Pues el tuit del presidente salvadoreño no pasó desapercibido para la clase política ecuatoriana siendo el mismo retuiteado por el Partido Social Cristiano opositor al gobierno y recibiendo réplicas por parte de los defensores del gobierno de Lazo donde se acusa a Bukele de vulnerar los derechos humanos de los salvadoreños. Sin embargo la principal fuerza opositora ecuatoriana, la Unión por la Esperanza conocida popularmente como el Correísmo llamada así por su líder el expresidente ecuatoriano Rafael Correa coincide plenamente con la opinión del mandatario salvadoreño. Y es que en un comunicado la bancada correísta ante la Asamblea Nacional Ecuatoriana combinaron al presidente Guillermo Lazo diciendo que es necesario activar los mecanismos constitucionales para enfrentar la conmoción interna Igualmente los legisladores opositores al gobierno consideran que volver a decretar estados de excepción no solucionan el problema. El Correísmo acusa directamente a Lazo como responsable por la violencia criminal en el país al igual que por la crisis social y política generada por el enfrentamiento entre la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador y el gobierno que llevaron a la UNES a intentar una destitución de Lazo en junio pasado. Ante estas acusaciones el líder del partido oficialista Movimiento Creando Oportunidades Guido Chiriboga manifestó que la violencia de las bandas criminales no nace en 17 meses que es el tiempo que lleva el gobierno de Lazo en el poder. Asimismo el oficialismo quiso culpabilizar al gobierno de Rafael Correa criticando el hecho que durante su gobierno fue expulsada la base estadounidense ubicada en Manta en una evidente maniobra de manipulación política sin sentido alguno. Y es que la base estadounidense de Manta no cumplía funciones de la policía contra la delincuencia organizada su función era eminentemente militar como base de proyección del poderío militar estadounidense en toda Sudamérica por lo que el argumento parece solo una fórmula de escape para quien no tiene argumentos. En definitiva el gobierno de Guillermo Lazo aparentemente no tiene ninguna idea de cómo lidiar con esta grave situación de violencia que desgarra a estas horas a la nación suramericana empeñándose en aplicar una y otra vez estados de excepción que poco o nada hacen para resolver tan dramática situación. bien le valdría a Lazo una buena asesoría es evidente que ser banquero y hacer fortunas a costa de la usura no brinda las competencias intelectuales y cognitivas que validen el liderazgo político y mucho menos otorgan facultades de estadista y gobernante y aunque Nayib Bukele no sea el mayor estadista de la región pues en esta materia prestarle atención bien valdría la pena. Soy el Jota Juan José del Castillo director del canal Prensa Alternativa si quieres ser parte de la comunidad de la patria grande suscríbete a nuestro canal si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video activa la campanita si quieres apoyar a nuestro canal económicamente puedes hacerlo a través de Paypal el enlace está en la descripción del video a nombre del equipo de Prensa Alternativa me despido con esta expresión en el quechua milenario Tupananchi Skapa cuya traducción es hasta volvernos encontrar voz de la patria grande